Vamos allá, mira, es que estoy aquí y es que me lo estoy notando, es que lo estoy notando que me están atacando, se me está yendo todo para la derecha, una cosa extraña, me empezó a pegar punzado el dedo chico, el dedo meñique de la mano derecha, el dedo chiquitito, empezó a pegarme punzado y yo decía, hostia, pero es que mira, es que me estoy notando como que me estoy... Porque estaba perdiendo la memoria, se me olvidaban las cosas y digo, hostia, me están atacando, voy a mirar radar y lo estoy mirando, es que estoy igual, es que estoy como borracho, que no estoy borracho, pero que estoy como borracho, es la sensación esa, como lo puedo explicar, y es que están pegando trallazos, vamos, cuando me di cuenta digo, voy a mirar radar, miro radar y aparece aquí desde... Desde las antenitas de los cojones, pa, aquí, desde las antenitas de los cojones, así es morado, coño, si va a aparecer aquí... ¿Veis? Desde las antenitas de los cojones, extrayendo la energía, pero es que desde allí están pegando también, pa acá, y yo lo estoy notando, si yo digo aquí, lo estoy notando, pua, pua, estoy notando como se me va todo para la derecha, una sensación extraña, además veis que está hablando como... Atontado, ¿por qué? A ver, vamos a ver... ¿Dónde está esto? Ay, cállate... A ver, vamos a ver cómo está ahora la frecuencia... Sigue igual... Vamos a darle a play... ¡Dios mío, cómo atacan, eh! Pero es que lo noto, que es la cosa, hasta me duele el dedo... En mi parte derecha, yo estoy mirando para allá... Estoy mirado, sentado, estoy mirando para allá. Y lo estoy notando como se va todo para la derecha. Alucinante, ¿eh? Joder. Voy a tener que callarle la boca. Voy a hacer algo, voy a hacer algo. Aunque sea tarde. A las cuatro, está bien. Joder, como atacan. Es que me tienen como borracho los colegas. Borracho. Mira. ¿Esto qué es? ¿Es que hay un tiburón que ha pegado un bocado ahí o qué? Mira. Y a veces veis los químicos de la parte izquierda. Mira. Para que veamos. ¿Veis? Circula, ¿eh? Venga. Vamos a ver lo de los químicos. Dios. Es que es así. Como si estuviese borracho. Borracho. Hasta el borracho te sale así. Oye. Que tengo que trabajar mañana. Por la tarde. Vale. Epa. ¿La habéis visto? No. Ahí. Aquí. Aquí. ¿Veis? Y ahí. Como se ha transformado en niebla. Hostia. Que tiro. La han pegado. Estoy mirando la localización del tiro. Pero. Mira. Vamos a verlo de cerca. Ahí. Mira. Fijaros. Está. Está sin. Mira. Ahí. Eso. ¿Veis? Viene de arriba. Colega. ¿Sabéis qué es eso? Venga. Cojones. 12 horas. No sé si lo va a pillar. Sí. Vale. Más o menos lo pilla. Esto estaba así. Ta. 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 De estela. Va. ¿Dónde va? Cojones. Me he equivocado. Era aquí. Ahí. ¿Veis las estelas? Pues luego ha tirado para acá. Venga. ¿Veis? ¿Veis? Mira. 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 Ahí están. Ahí están. Y. Ha arrasado con esto. ¿Lo habéis visto? Como más neutralizado ahí. Ahora. Mira. Lo vemos así. Mira. 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 Como ha venido el pulso de ese cojones. Mira. ¿Veis? Buah. Esto. Aumenta de velocidad. A ver. Puede ser este que lo ha empujado. ¿Veis? Porque esto hace así. Fru. 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 ¿Sabes? Que quieren mover para acá. Pues así. Te, 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 te. ¿Entendéis? Y luego tiran para acá. A ver. Buah. Venga. Vamos. A ponerlo en el otro. Joder. Es que me están dando traya, ¿eh? Dios. Ahí. ¿Veis? Como si estuviese borracho. Y guau. Como han arrasado, ¿eh? En esto. Es que. Es un flipe, ¿eh? Está tan tranquilo, tan tranquilo. Mira. Ahí empezó ya. Y mira ahí. Fu. Y aumentan. ¿Y qué hay aquí? Pues yo. Pues yo. Pues yo. Pues yo. Pues yo. Yo. Ahí. Oye. Exactamente. Aquí. Ahí. ¿Dónde pasa eso? Si es que. No se me ponen los vellos de punta ya. Porque ya estoy acostumbrado. Hay que ver. ¿Eh? Lo que han hecho. Todos estos químicos. Para tirar para acá. Dios mío. Y esto. ¿Veis? Como lo están girando ahí. Extrayéndolo. Extrayéndolo. ¿Veis? Mira las interferometrías. Ta, ta, ta. Mira. Así. Aquí chocan con algo más grueso. Y se doblan. Es que también estos radars están empujando para acá. ¿Veis? Extraen. 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 Van drenando. Extraen. 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 ¿Veis? Como llega hasta aquí. Así lo vamos a ver mejor. Van drenando. 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 Y se va acumulando todo aquí. Y luego lo están empujando. Mira. Esto aquí han pegado un pulso para allá. Ahí. A ver. Vamos a fijarnos en esta parte. Encima del ratón. Ahí. Es. Le empujan desde aquí. Desde aquí le empujan. A ver. Vale. ¿Veis, no? Esa cobra creéis que es natural. Pues no. ¿Cómo va a hacer eso natural? Dios mío. Han hecho la cobra. Iro, iro. Onda. Me cago. Ahí. Joder. Ah, vale, vale. Ahí han hecho algo. ¿Veis? Han impulsado para allá. Y ahora acumulan y tiran. Joder. Y esto, mirad. Mirad. La barrera. Para que no llegue esto. El frente frío. Para que no llegue. ¿Veis? Mira cómo se choca ahí. Mira cómo se choca ahí. En la barrera. El frente frío. Cómo choca la barrera. Dios. Mirad. ¿Veis? Este hilo. Se tiene que ver un ataque desde aquí hasta aquí. Que es el que está haciendo esto. Y arrasando con todo esto. ¿Veis? Desde aquí es grueso. Es grueso. Desde. La punta delgada. Punta delgada. Bueno. Las islas estas. Además, mira. ¿Veis? Para allá. Para allá. Y seguimos para allá. Y. ¡Fa! Está ahí. Si lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Dios mío. Cuando lo miras así. Lo veis todo tan así. Que dice. ¡Hostia! Está todo. Pero cuando lo veas así. Ves que es un ataque desde aquí hasta allí. Con intención. Que yo digo que es. De parar. Esto. Y arrollar con todo esto. Para tirarlo para acá. Que mirad cómo está esto. Venga. Ya está. La cosa esa. Que me dejan. Que parece que me. Que me emborracho. ¿Sabes? Mira. La barbilla de. De Portugal. Mira. ¿Dónde está? Qué cosas, ¿eh? Cómo. Llega la sombra ahí. Qué cabrón. Y cabra ahí. Que desprende para allá. Mira. Madre que lo parió. No. No.